Suena peor. Suena peor. Vale, suena fatal, pero no. Vale, suena fatal, pero no. No suena mal. No suena mal. Suena es una palabra bastante similar al inglés. Es cuando algo nos parece bien o nos parece mal. Por ejemplo, suena peor o se escucha una muy mala idea. Suena fatal, se escucha una muy, muy mala idea. No suena mal, es decir que puede ser una buena idea o se escucha una buena idea. Suena peor. Suena peor. Vale, suena fatal, pero no. Vale, suena fatal, pero no. No suena mal. No suena mal. ¿Te parece correcto? ¿Te parece correcto? ¿No le parece? ¿No le parece? ¿Me parece que está por demás? ¿Me parece que está por demás? Parece es cuando algo es similar a otra cosa o acción. No solo es para personas que se parecen unas con otras. Por ejemplo, ¿no le parece? En este caso la pregunta completa es ¿no le parece bien o mal? Es decir, ¿te parece bien o te parece mal? ¿Te parece correcto o te parece incorrecto ir de vacaciones? ¿Te parece correcto? ¿Te parece correcto? ¿No le parece? ¿No le parece? ¿Me parece que está por demás? ¿Me parece que está por demás? Yo dije, yo dije. Ya les dije. Ya les dije. Ya les dije. ¿Por qué nunca me lo dijiste mamá? ¿Por qué nunca me lo dijiste mamá? Nunca te dijo nada. Nunca te dijo nada. Nos dijo. Nos dijo. La época me dijo, ¿sabes qué? La época me dijo, ¿sabes qué? Para todo decimos dije, dijo. Cuando estamos contando una historia de una plática y le dije y me dijo y yo le dije y ella me dijo y le volví a decir pero me dijo. Es un juego de palabras que hay que poner mucha atención porque dije es cuando yo y dijo es cuando la otra persona, él o ella. Yo dije. Yo dije. Ya les dije. Ya les dije. Ya les dije. ¿Por qué nunca me lo dijiste mamá? ¿Por qué nunca me lo dijiste mamá? Nunca te dijo nada. Nunca te dijo nada. Nos dijo. Nos dijo. La época me dijo, ¿sabes qué? La época me dijo, ¿sabes qué? La época me dijo, ¿sabes qué? Mientras les conviene. Mientras les conviene. Es lo que más te conviene. Es lo que más te conviene. De todos modos conviene estar preparado. De todos modos conviene estar preparado. Conviene es cuando es algo mejor para nosotros, pero no necesariamente es lo que más nos gusta. Por ejemplo, hacer ejercicio es lo que más te conviene, pero no es lo que necesariamente más te gusta. Mientras algo te conviene, lo haces. Cuando ya no te conviene, ya no lo haces. Conviene estar preparado para el invierno. Mientras les conviene. Mientras les conviene. Es lo que más te conviene. Es lo que más te conviene. De todos modos conviene estar preparado. De todos modos conviene estar preparado. ¿Neta creíste que nadie se iba a dar cuenta? ¿Neta creíste que nadie se iba a dar cuenta? Que me iba a poner a defender. Que me iba a poner a defender. La mujer con la que me iba a me iba a dar cuenta. Pero no me casé. Eh... Me iba a poner a defenderla. Pero no la defendí. ¿Neta creíste que nadie se iba a dar cuenta? Que me iba a poner a defenderla. La mujer con la que me iba a casar. La mujer con la que me iba a casar. Mira, ahorita mismo te disfraja. Mira, ahorita mismo te disfraja. Hoy mismo. Hoy mismo. Ahora mismo vamos a tener una junta. Ahora mismo vamos a tener una junta. mismo tiene un solo significado pero diferentes usos que es igual entonces si decimos ahora mismo nos estamos refiriendo a que debe ser igual en este momento si decimos hoy mismo es porque debe ser igual el día de hoy mira ahorita mismo te disfraja ahorita mismo te disfraja hoy mismo hoy mismo ahora mismo vamos a tener una junta ahora mismo vamos a tener una junta se vuelve a poner los mismos pants para nada es lo mismo para nada es lo mismo para hacer el mismo trabajo para hacer el mismo trabajo mismo en el ejemplo anterior expliqué que mismo es igual a o igual que se vuelven a poner los mismos pants es decir que los se vuelve a utilizar los mismos pants del día de ayer para nada es lo mismo o sea que no es nada igual hacer el mismo trabajo o hacer el trabajo igual se vuelve a poner los mismos pants se vuelve a poner los mismos pants para nada es lo mismo para nada es lo mismo para hacer el mismo trabajo para hacer el mismo trabajo poner es cuando tú pones algo por ejemplo aquí entonces puede ser algo físico o no físico o en sentido figurado por ejemplo poner reglas es decir escribir las reglas y que la gente la siga poner letreros ponerlos en una pared por ejemplo y le íbamos a poner unos espectadores y que nos da la gente en una pared por ejemplo aquí no estás para poner reglas y que tú no estás para poner condiciones para poner condiciones y le íbamos a poner unos y tú aquí no estás para poner reglas y tú aquí no estás para poner reglas Aquí tú no estás para poner condiciones. Poner es cuando tú pones algo, por ejemplo, aquí, entonces puede ser algo físico o no físico, o en sentido figurado. Por ejemplo, poner reglas, es decir, escribir las reglas y que la gente las siga. Poner letreros, ponerlos en una pared, por ejemplo. Le íbamos a poner unos letreros. Tú aquí no estás para poner reglas. Tú aquí no estás para poner reglas. Aquí tú no estás para poner condiciones. Aquí tú no estás para poner condiciones. Mira que venir a mi propia casa. Mira que venir a mi propia casa. Yo manejo mi propia agenda. Yo manejo mi propia agenda. Propia es algo mío o de mi propiedad. Algo que yo tengo. Por ejemplo, mi propia agenda. El horario es mío. Mi propia casa que yo compré. Mira que venir a mi propia casa. Mira que venir a mi propia casa. Yo manejo mi propia agenda. Yo manejo mi propia agenda. Entonces en mi casa lo hago todo igual. Entonces en mi casa lo hago todo igual. Moralmente no se siente igual. Moralmente no se siente igual. No, no es lo mismo. No se disfruta igual. No, no es lo mismo. No se disfruta igual. Igual es el resultado de una suma o una resta o de alguna operación matemática. Entonces el resultado de una operación matemática se le llama igual. Entonces si decimos, yo hago en mi casa todo igual como en la oficina, es para que el resultado sea el mismo. No se disfruta igual trabajar en la playa que trabajar en la oficina. No se siente igual hacer ejercicio con tenis que con zapatos. Tus pies no lo van a sentir igual. Entonces en mi casa lo hago todo igual. Entonces en mi casa lo hago todo igual. Moralmente no se siente igual. Moralmente no se siente igual. No, no es lo mismo. No se disfruta igual. No, no es lo mismo. No se disfruta igual. ¿Qué opinas de Samuel? ¿En qué sentido? ¿Qué opinas de Samuel? ¿En qué sentido? ¿Sabes que como es de doble sentido la calle? ¿Sabes que como es de doble sentido la calle? Sentido. Esta palabra sí tiene dos significados. Que es sentido de sentir y sentido de dirección. La calle tiene doble sentido. Es decir que tiene dos direcciones. A la derecha y a la izquierda. ¿En qué sentido? Es decir, ¿en qué dirección? Si es para allá, si es para acá. O si es una pregunta, ¿en qué sentido? ¿A qué se refiere? ¿Qué opinas de Samuel? ¿En qué sentido? ¿Qué opinas de Samuel? ¿En qué sentido? ¿Sabes que como es de doble sentido la calle? ¿Sabes que como es de doble sentido la calle? Es aunque te burles así. Es aunque te burles así. Aunque parezca. Aunque parezca. Aunque le grites no te va a abrir. Aunque le grites no te va a abrir. Aunque usamos esta palabra para expresar algo que va a pasar sin importar otra cosa. Por ejemplo, voy a ir a la playa aunque tú no quieras. Voy a ir a la playa aunque tú no quieras. Voy a ir a la playa aunque tú no quieras. No me voy a ir a la playa aunque tú no quieras. No me voy a ir a la playa aunque tú no quieras. De cualquier modo, es poco tiempo. De todos modos, cuando la policía entró. De todos modos, cuando la policía entró. Y durante un largo tiempo. Ese miedo que durante tantos años. Ese miedo que durante tantos años. Durante siglos. Durante siglos. Durante es un periodo de tiempo que está pasando en el presente, pero que se puede conjugar en el pasado. Por ejemplo. Durante un largo tiempo. He estado haciendo este video. Durante tantos años. El planeta tierra. Ha sido nuestra casa. Durante siglos. Las guerras han existido. En la historia. Y durante un largo tiempo. Y durante un largo tiempo. Ese miedo que durante tantos años. Ese miedo que durante tantos años. Durante siglos. Durante siglos.